Nosotros somos los trabajadores de Saba Palabella, que estamos en el frontis de la tienda Palabella de Yogi Plaza, exigiéndole a nuestra empleadora que se sienta a trabajar con nosotros en mesas de diálogo y que escuche a sus trabajadores. Saba Palabella acaba de hacer una inversión de 38 millones de dólares en un centro de distribución en Lurín, pero no es capaz de darle uniformes de buena calidad a sus trabajadores. No es capaz de darle un comedor a los trabajadores de la tienda de Limaceno, ni tampoco de brindarle una sala de descanso al centro de distribución de Vía de El Salvador. Le exigimos a Saba Palabella que si anualmente tiene ganancias millonarias, anualmente producto de todos los peruanos, que comparta con sus trabajadores y no brinda solamente 5 soles. Nosotros somos trabajadores, no nos puede dar este tipo de maltrato. Le exigimos también que se le considere a las cajeras y no les recorten sus comisiones. Ustedes como clientes se han podido dar cuenta que ahora todo lo hacen en las cajas. No lo vamos a permitir y vamos a seguir con nuestro volanteo todos los días, hasta que Saba Palabella se sienten a escuchar a sus trabajadores. Unida de los trabajadores y el que no les gusta, se jode, se jode.